Este instante Con Wolfgang Kellert Buenos días, alegría Hoy voy a tocar un tema que Mucha gente no gusta hablar de esto Porque hay muchos prejuicios Mucho miedo Y creo que justamente por eso es necesario hablar de este tema Hoy voy a hablar sobre la conciencia de morir Yo recuerdo años atrás Cuando mi papá estaba en la clínica Internado bastante mal Así para mí, una de las peores épocas de mi vida Porque no podía creer que mi papi estaba por irse Y no podía concebirlo por nada del mundo Bastaba pensarlo Ya me entraba un dolor en el pecho muy grande Y además entrar a la clínica Y ver todos los pacientes, los doctores Y el dolor a vitamina B Típico de hospital, de clínica y eso Me daba mucho susto Ha sido muy triste en ese momento Mi papi desencarnó mucho tiempo después Ya en otro país, en Alemania, no en Bolivia Pero ese momento para mí fue muy duro No tenía una comprensión cabal de lo que pasaba Y creo que mucha gente no acepta la muerte La llora mucho, se asusta mucho Entra en pánico cuando de pronto Se entera que alguien, algún ser querido ha fallecido O está a punto de Y para muchas personas es algo que es muy difícil de superar Muy difícil Y Y muchas veces O mejor dicho Muy pocas veces Nos ponemos a pensar en esto Porque como se lo tilda de un poco negativo a este asunto Como que uno no prefiere pensar Pero para poner el ejemplo en esta charla Un poco quiero ponerlos en contexto ¿Qué pasaría Si ahorita te enteras Que un ser querido tuyo Está a punto de morir? ¿Qué es lo primero que piensas? Más allá de que De tus ideas espirituales O religiosas, etc. ¿Qué es lo primero que piensas? O en su defecto Si te hago la pregunta ¿Cómo te sentirías Si hoy te enteraste Que igual vas a morir muy pronto? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que piensas? Más aún Si de pronto Estabas a punto de casarte A punto de firmar tu gran contrato Esperando La llegada de un hijo, por ejemplo ¿Qué pasa si cuando estás en el momento más grande de tu vida Te dicen Tienes un par de días ¿Cómo reaccionas? ¿Qué piensas? Tanto que te has esforzado Para que te digan Prontito Te mueres Y es algo Es una pregunta que podría Desconcertarnos Yo recuerdo Alguna vez mencioné A un amigo Era profundo Servidor Creyente Del maestro Jesús Pero sin embargo Él pensaba Que después de la muerte No había nada más Él decía Cuando llega la muerte Ahí se acaba todo Es como si te apagaran El Televisor Y no ves nada Entonces yo le decía Oye Pero si tú crees en Jesús Y crees en su resurrección ¿Cómo es posible Que creas Que no hay nada Después de la muerte? Entonces le digo ¿Qué sentido tendría Esforzarse en la vida? ¿Qué sentido tendría Ser honesto? Ser buen tipo? Ser amoroso? Para que después te mueras Y no haya nada Pero absolutamente nada Yo personalmente No le encontraba Sentido a eso Sobre todo Sobre todo Las personas que Buscan un éxito Buscan vivir en felicidad Buscan el júbilo En sus vidas ¿Para qué? ¿Para que uno se muera Y se acabe todo Y no quede en nada? Eso no me entraba En la cabeza Sin entrar en contextos Religiosos De paraísos Y otros lugares Solamente A nivel Neutral Si podemos Llamarlo así Entonces Cuando uno en la vida Se esfuerza por estudiar Por crecer Por realizarse Etcétera Etcétera Busca un sentido A su vida Técnicamente Entonces Yo me pregunto Si uno le busca El sentido a la vida ¿Cuál sería entonces El sentido de la muerte? ¿Qué gracia tiene morirse? ¿Qué de interesante? ¿Qué de importante? Tiene el morir Tiene el sentido Tiene el sentido De morir Si sabemos Cuál es el sentido De vivir Pero no nos preguntamos Cuál es el sentido De morir Entonces Hoy quiero tocar Este tema Porque No es porque Estoy pensando En En alguna persona En especial Que está agonizando Más bien Todo lo contrario La muerte Puede venirnos En cualquier momento Y al más sano Al que menos Se lo espera Le llegó el día Así Sin anestesia Entonces Ya que Ni un Agonizante Ni un moribundo Como ni una Persona sana Sabe Si esa noche Va a ser su última noche Es por eso Que Quiero abordar Este tema Y preguntar ¿Qué sentido Tiene morir? ¿Cuál es el sentido De morir? Además que Me he convencido En los últimos años Cada vez más Que Si de pronto Entiendes De qué se trata Morir Vas a entender De qué se trata Vivir Cuando comprendes Por dónde va la muerte Creo que uno va a comprender Por dónde va la vida Y Para ello Obviamente Les pido Un poco de Apertura De solamente Escuchar Lo que planteo Ustedes ya Podrán digerirlo Después No tienen por qué Creerme Está claro Pero si por lo menos Para darles Algunas pautas Y para ello No voy a entrar En temas Espirituales Ni religiosos Todo lo contrario Quiero mencionar A algunas personas Que El tema muerte Ha sido importante En sus vidas Autores Que han hecho Estudios Doctores Médicos Psiquiatras Y que a través De sus estudios Han revelado Muchas cosas Que van más allá De lo religioso O de lo espiritual Estrictamente Hablando Si bien la muerte Está claro Está relacionada A lo espiritual No quiero enfocarlo Desde un punto de vista Religioso Además Pienso que Estas personas No sólo van a Cambiar tu forma De vivir Estos autores Sino creo que también Van a cambiar tu forma De morir Que creo que eso Es importante Muchos de nosotros Tal vez no nos sentimos Preparados Para morir Y es hasta gracioso Decir No estoy preparado Para morir Pero si ni sabes De qué se trata Morir ¿Cómo es eso De que no estás Preparado? Pero es el miedo Que se nos inculca A través de Igual De la sociedad De las películas De la televisión Que La muerte Como que tiene Un toque muy Muy lóbrego Muy duro Muy triste Muy penoso Y preferimos Evitar de eso De hablar De esos temas Y justamente Para hacer ese cambio En nuestra forma De vivir O en nuestra forma De morir Voy a mencionar Un par de autores Una de ellas Es Elizabeth Kübler-Ross Ella es una Un médico Muy famoso Una psiquiatra Suiza Que Ella desencarnó Hace unos cuantos años Y es famosa Por su libro Sobre la muerte Y los moribundos Esta mujer Ha sido Veintiocho veces Honoris causa Ya pueden imaginarse Cuán importante Así su trabajo Es conocida como Bueno Era conocida Como la doctora De la muerte Porque En su trabajo En el hospital Ella se encargaba De la sección De los moribundos Y Veía que de pronto La Los pacientes No sabían Cómo abordar Su muerte Entraba en una serie De conflictos De miedos De sustos Todo ello Y también veía Que no la pasaban bien Porque tampoco había Un apoyo familiar Y tampoco había Un apoyo médico Por decirlo así De alguna manera El paciente Para el médico No para todos Está claro Era un número más Era el paciente De la cama 4 Y ya Y más de uno Más de un moribundo Cuando cuenta Esta Elizabeth Kübler-Ross Moría en el total abandono Ni siquiera Una pequeña muestra De De solidaridad De cariño Ante una vida Que acababa de partir A raíz de esta situación Penosa Elizabeth Kübler-Ross Escribió este Su famoso libro Sobre la muerte De los moribundos Que surge De las entrevistas Que ella hacía A los moribundos Justamente Quería saber Qué pasaba Por la mente De los moribundos Para tratar Que la transición Sea lo mejor posible Tanto para el paciente Para el familiar Como para los mismos doctores Y este libro Se hizo tan famoso Que en miles De hospitales Años después Se capacitaba Al personal A los enfermeros Y a los doctores Con este libro Porque era lo que Mejor describía Cómo cuidar Cómo tratar A un paciente Moribundo Hasta ahí Podríamos decir Todo normal Una persona Que se esforzó Por Darles Un buen trato A la gente Que estaba por morir Hasta ahí No podemos No vemos nada Anormal Nada fuera de lo común Pero donde Viene el gran cambio En la vida De Elizabeth Kübler-Ross Cuando En sus tantas Entrevistas Que hacía Ella no imaginó Que se iba a topar Con una persona Que había tenido Una experiencia Cercana A la muerte Es decir Que durante Un determinado Tiempo Su cuerpo Estaba muerto Clínicamente Literalmente Muerta Y a Elizabeth Le sorprendió Que esta persona Al ser reanimada A la vida Ya sea De una manera natural O a través De apoyo médico La persona Describía Que había pasado En el quirófano Contaba hasta Los chistes De los doctores Contaba Cómo había sido La operación Y todo ello Entonces Elizabeth Científica Ella ante todo Decidió Investigar Un poco más Y buscar Más gente Que había tenido Experiencia Cercana a la muerte Es más Se hizo ayudar Con un colega Para que él Por su cuenta Haga entrevistas Para después Cruzar datos Y no hay ahí Una interferencia Personal Entonces Elizabeth Entrevistó A miles de personas Y cada vez Ella se cercioraba Más Porque Al principio Podían decirle Es la imaginación Del moribundo Son los efectos De la Anestesia O el deseo De vivir Que ha causado Eso En estas personas Pero donde Elizabeth Se dio cuenta Que no era así Era cuando Entrevistó A gente Que tenía Experiencia Cercana a la muerte Que eran Ciegos De nacimiento Y que solo En el momento De la muerte Aparente Ellos podían Ver otra vez Y describían El color De la corbata Del médico Las joyas Del médico Inclusive Describía Todo ello Entonces Elizabeth Decía Esto no es posible No puede ser Que sea Un invento Que describan De una manera Fidedigna Gente ciega Lo que pasa En el quirófano Y de esa manera Elizabeth Realizó Más de 20 mil Entrevistas Con gente A gente Que vivió Una experiencia Cercana a la muerte Alrededor del mundo No solo se limitó Al lugar Donde ella estaba Sino que Se topó Con Distintas culturas Se topó Con gente Atea Gente con Total diferencia De creencias Pero todas Por más distintas Y por más separadas Que estaban físicamente En el globo Todas describían Lo mismo Todas contaban La misma experiencia Al momento de morir Y al momento De retornar A la vida Aquí Elizabeth No mencionaba Nada de un aspecto Religioso No metía Para nada El tema Simplemente Se limitaba A escuchar Testimonios Y obviamente Uno podrá Darse cuenta Que si has Entrevistado Un esquimal Un musulmán Un católico Un hindú Un ateo Y que todos Te digan lo mismo Que te hablen De igual manera De cómo ha sido El proceso De la muerte Ya daba Para pensar Si bien Si bien Este tema De las experiencias Cercanas a la muerte Se las ha vivido Desde milenios Desde que existe el hombre En este último tiempo Recién Se ha empezado A estudiar Bueno Este último tiempo Unas cuantas décadas Se ha empezado A estudiar Este fenómeno Como algo científico Y no como Un cuento Como una historia O como una leyenda Cada vez Se han ido Poniendo al día Autores Apoyando con su obra Elizabeth Kubler-Ross Fue la pionera En este tema De las experiencias Cercanas a la muerte Y se fueron acoplando Personas Como por ejemplo Es el caso De Raymond Moody Un psiquiatra También famoso En los Estados Unidos En los años 70 Y él es famoso Por haber escrito El libro Vida después de la vida Y ya en los años 90 Hizo la película De vida después De la vida Con testimonios Donde también Raymond Moody En su experiencia Como doctor Cuenta todos los casos Que ha tenido De gente Con experiencias Cercanas a la muerte También una década Después Otro Psiquiatra Se hizo famoso Con su libro Muchas vidas Muchos maestros El famoso Brian Wise Hizo Con ese libro Su gran bestseller Una gran obra Pero en el caso De Brian Wise Es mucho más curioso Porque Él como psiquiatra Hacía regresiones A las personas Pero regresiones Por ejemplo A la infancia O tratar de entrar A través De la terapia De sacar La parte subconsciente De las personas De los recuerdos Por eso Hacía esas regresiones Retrocedía unos años Retrocedía hasta la infancia Etcétera Etcétera Así curaba A sus pacientes Hasta que Una de sus pacientes Se fue A otras vidas Algo que Este Brian Wise No podía concebir Pero que después Cuando encontraban Los problemas Emocionales En otra vida Y él veía La mejora De salud emocional En la vida De esta paciente Decía Aquí hay algo raro Y de esa manera Brian Wise Empezó a entrar Más en esto De lanzarse A regresionar A otras vidas Con esta paciente Que fue su Primera Pero con lo que No contaba Brian Wise Es que En el momento Que la paciente Retrocedía Otras vidas Se metía A la conversación Un maestro Que hablaba A través De la paciente Entonces Para Brian Wise Fue esto Un gran descubrimiento Porque decía No solo hay Vida después De la vida Sino que hay Otros seres Que están ahí Y que se comunican Con nosotros Brian Wise Estuvo cuatro años Sin divulgar Sus investigaciones Porque temía Ser El ridículo Ante sus colegas Ser Y hacer El ridículo Ante sus colegas Pero cuatro años Después se lanzó Se lanzó Y fue un boom Su libro Él ha escrito Otros más Tanto él Como Raymond Moody Como otros autores La misma Elizabeth Kubler-Ross Han hecho Que uno tenga Un mayor acercamiento A este tema De la muerte Sin tanto Miedo Sin tanto temor Por ejemplo Hay otro autor Que me gusta mucho Que se llama Michael Newton Él es un Hipnólogo Podemos llamarlo Él es un Hipnoterapeuta Especializado En regresiones Pero En la vida Después de la muerte Que significa esto Que este Newton Se especializa En regresionar Al momento Entre vidas No a una vida Pasada Sino entre vidas Y en ese momento Entre vidas Es donde Él hace su terapia Es famoso Porque ha escrito Un libro Que se llama Journey of Souls En español Se lo conoce Como La vida Entre vidas Bastante Revelador Bastante Iluminador Si vale el término En función También A los testimonios De sus pacientes Y vemos Que estos Testimonios De experiencias Cercanas A la muerte Más de uno De nosotros Tenemos Familiares Conocidos Amigos Que han vivido Una experiencia Similar Entonces Estos autores Justamente Nos ayudan Un poco A romper Esquemas Paradigmas De lo que Es la muerte Y tanto Como Moody Como Wise Como Newton Todos conocían El trabajo De Elizabeth Kubler-Ross Porque cuando Elizabeth Kubler-Ross Terminó De Por decirlo Bueno No terminó Cuando Dejó Su anterior obra Sobre la muerte Y los moribundos Y se dedicó A entrevistar A gente Con experiencias Cercanas A la muerte A partir De ese momento Elizabeth Kubler-Ross Se dedicó Toda su vida A través De su obra A decir Que la muerte No existe Y eso es Alguien Que Eso es algo Que No todos Pueden digerirlo O quieren Digerirlo Tal vez Por temor Y todo ello Pero Lo que quiero Mencionar Ahora Lo interesante De lo que Concuerdan Todos estos Autores Al momento De una Experiencia Cercana A la muerte Es que La persona Pasa por Tres fases En el momento Que muere Todas estas Personas De distintas Culturas Decían Lo mismo Con Ligeras Diferencias Pero Hablaban De lo mismo La primera Etapa Que sucede Cuando uno Muere Es que Se da Inmediatamente Cuenta Que se Acaba De desprender De su Cuerpo Inmediatamente Cierra Los ojos Físicos Se abren Los ojos Del alma Por darle Un nombre Así En ese Mismo Momento Se da Cuenta Que Ha muerto Que se Ha desprendido De su Cuerpo La segunda La segunda Característica Podemos decirlo Así Cuando una Persona Muere Clínicamente Es que Inmediatamente Puede ver Todo Lo que Ocurre De manera Simultánea No solo Ver por ejemplo El lugar Del accidente Ver el quirófano Sino puede Percibir Que es lo que Está pasando Con sus Familiares Con todos Su percepción Se amplía Grandemente Y no solo Pasa eso Sino que Tampoco Muere Solo Sino que Inmediatamente Aparece Un ser Querido Desde Un familiar Que desencarnó Antes Un amigo Hasta un guía Dependiendo la cultura Puede llamárselo Ángel Por dar un ejemplo Pero en el momento Que se da cuenta Que se ha desprendido De su cuerpo Y entiende Todo lo que pasa Casi simultáneamente También se da cuenta Que no está solo Y que en ese momento No tiene por qué temer ¿No? Es más Inclusive Neil Donald Walsh Decía En su libro En casa con Dios Si no me equivoco No solo Te reciben Tus familiares Fallecidos Sino también Te reciben Tus familiares Que siguen Vivos Entonces Eso termina También un poco De quebrarte El concepto De la muerte Porque Imagínate Te acabas de morir Y ves a la persona Que sigue viva Y ahí Simplemente Te das cuenta Que no hay Distancias No hay diferencias Si estás vivo O no vivo En el plano físico Las almas Siguen Las almas Son eternas Desde ese punto De vista Y la tercera fase Que mencionan Estos autores Típica Que sucede Cuando alguien Ha desencarnado Como se menciona Es que de pronto Se ve frente A un túnel Una pradera O un puente Por dar un ejemplo Dependiendo de la cultura Y al final De eso De ese puente De ese túnel Hay una luz Eso Es hasta bastante Como lo escuchamos En las películas Inclusive Cuando Vemos un personaje Que ha fallecido También mencionan Estos autores Que por más Que la persona Haya fallecido Haya muerto En ese instante O esté moribunda En un estado De coma profundo Estos autores Te mencionan Que Es importante Igual hablarles Aprovechar De decir Cuanto se los quiere Aprovechar De pedir perdón Aprovechar De solucionar Cosas pendientes De vida Que por más Que aparentemente No nos escuche Esta persona Su alma Si Su conciencia Si Nos está escuchando O sea Nunca es tarde Para cuando te vas A despedir De la persona Decirle Todo lo que le tienes Que decir Nunca Es tarde Nunca es tarde Para decir Te quiero Nunca es tarde Como decía Para No sé Pues cerrar ciclos Cerrar círculos Pedir perdón Y todo eso Que mencionaban Y Volviendo un poco Al tema Este de Que cuando ya Se desprenden Pasan el túnel Y llegan Al ser de luz Por decirlo así En el documental De vida Después de la vida De Raymond Moody Hay un testimonio De uno de los pacientes Que dice Se los voy a leer Dice Este ser luminoso Que los pacientes A veces describen Es impersonal Es un ser lleno De amor Con una personalidad Maravillosa Y sabe Mucho acerca De ellos Y es muy sabio Y es amable También tiene Un gran sentido Del humor La luz cálida Y amorosa Me acepta Totalmente Y me lo perdona Todo Pero puedo yo Perdonarme A mí mismo Algunos actos Egoístas Que he cometido Que sensación Más agradable Debe ser El que Te desprendas De tu cuerpo Y te topes Con una luz Un ser Porque Como describe aquí Es impersonal La luz es el ser El ser es la luz Pero que te ame Tremendamente Y te acepte Tal como eres Y tú sientas Además Ese amor Tan grande Que todo Te lo perdona Y a raíz De eso Se me quedó Esto grabado Cuando leí Después Mejor dicho Tiempo atrás El libro Conversaciones Con Dios 3 De Neil Donald Walsh Donde Dios le dice A Neil Hitler se fue Al cielo Y Neil le dice ¿Cómo que se fue Al cielo? Hitler Además Hitler Estamos hablando Del mismo Y Dios Entre comillas Dios le contesta Neil Si Hitler Se fue al cielo Porque no hay Otro lugar A donde ir No hay otro Y si hay otros lugares Es lo que el ser humano A través de sus religiones Se ha inventado Solamente Nos rompen esquemas ¿No? Porque nos dejamos Llevar por la parte Física de aquí O sea ¿Cómo que va a ir Al cielo Una persona Que ha hecho Estas cosas? Pero Al trascender Esa esfera Esa dimensión Se está en otro Mundo tan distinto Donde justamente En otro documental Decía Oye ¿Y qué pasa Con los malos? Le dice La maldad Solamente es Falta de crecimiento Ellos van a aprender Lo que han hecho En el momento Que ellos vivan En las sandalias De las otras personas Nadie juzga A nadie Por más Catastrófica Cruel Que parezca La situación En el plano físico Y por ejemplo Volviendo una vez más Este tema Del ser Luminoso Maravilloso Amoroso Cuentan también Estos Moribundos Que este ser Más de uno De ustedes Les debe ser conocido Te mostraba Te mostraba Como en una pantalla Gigante Todo lo que había Pasado en tu vida Y todos los Acontecimientos Al mismo tiempo Y Tú veías En esta pantalla O ves en esta pantalla Todos los sucesos De tu vida Sean positivos Sean positivos O negativos Entre comillas Si es que quieres Darle un adjetivo Y veías en esa pantalla A todos los que habías ayudado A todos los que habías amado En fin Con todos los que habías tenido Una relación muy fuerte Y Este Esta Suerte De poder Repasar tu vida A través de esa pantalla En ningún momento Era para juzgarte En ningún momento Era para Culparte Para decirte Lo bien o lo mal Que lo habías hecho Sino más bien Era una oportunidad De redención De uno Consigo mismo Y de perdón Consigo mismo Porque ve Todo lo que ha hecho Cuando ya no puede hacer nada Lo que hizo Lo hizo Entonces Ahí ve además El impacto verdadero De sus actos Para con los demás Y es por eso Que se menciona Que es Una oportunidad De redención Nadie te juzga Nadie te critica Porque eres tú Tu propio juez Tu propio fiscal Eres tú Quien Quien mismo es el abogado Quien mismo es La defensa Y quien El propio juez Tú mismo Haces todo eso Pero como te digo No para No con ánimo De castigo Sino de entender Que has hecho En esa vida Mencionan estos Estas personas Estos testimonios Que Mientras tú Más rápido Entiendas Que es lo que has hecho Más fácil Termina este proceso De ver tu vida De recapacitar Sobre tu vida Obviamente te aconsejan Que esa recapacitación La hagas en vida Y no Cuando ya has pasado El umbral Y más de una vez También lo he dicho En mis charlas Que Una gran manera De acelerar El proceso De partir Al otro lado Es que Hagas una retrospección De tu vida Diariamente O muy a menudo Porque Si durante tú En el día En el día Durante el día Tú has tenido Por ejemplo Un mal momento Con una persona Tienes en la noche La capacidad De analizarte Y decir Por qué lo he hecho Qué he reaccionado Qué está mal en mí Etcétera Etcétera Y puedes depurar Y limpiar eso Pero si no haces eso Y se va acumulando eso A lo largo de los años Solo cuando desencarnas Y veas eso En la pantalla gigante Ahí recién te dirás ¿Por qué no hice algo antes? ¿Por qué no perdoné? ¿Por qué no pedí perdón? ¿Por qué no hice algo al respecto? Cuando ya es entre comillas Tarde Tuviste esa vida Para hacerlo Y no lo hiciste Es por eso Que te dicen mejor Haces evaluación en tu vida Lo más Regularmente posible También Mencionan Es interesante Es interesante Esa parte que mencionan Here Si pudiéramos Ilustrar Nuestras relaciones Y nuestro impacto Con las personas Con un estanque de agua Ellos dicen Si tú pones Echas una piedrita al agua Se producen unas ondas Dice De la misma manera Afectamos A las personas Que nos rodean Positiva O negativamente Todo el tiempo Y es a través De esta pantalla Que comentan Que uno ve Ya físicamente Cómo su pensamiento Cómo su palabra Ha influido Energéticamente A los demás Recién ha podido Ver gráficamente Cuán dañina O positiva Ha sido su Intervención Con otras personas Y una vez más Lo ideal sería No tener que esperar A que llegue Ese pantallazo Para decir Oye Si No he obrado Muy bien Es por eso Que muchas personas Dicen Cuando una persona Fallece Que una persona Desincarna Por eso se queda En el plano físico Siete Nueve días Depende de la cultura Por eso hacen la misa De siete Nueve días después Porque se supone Que durante Todo ese tiempo Esa alma Está terminando De cerrar Todas estas cosas En el plano físico Antes de irse Al plano que le corresponde Y en ninguno De los casos De todos estos Miles de testimonios Se menciona La parte religiosa Incluido Obviamente Incluidos Los ateos También Es interesante Que te mencionan Que cuando tú ves Esta pantalla No ves Necesariamente Las cosas Que quisieras ver Lo que se supone Que han sido Tus logros O lo que se supone Que ha sido Importante Para ti En esta pantalla Ves Inclusive hasta Actos Olvidados Pero Los actos Que has cometido Con sincero Amor Pequeños gestos De amabilidad Pero de los Más Simples Pero que Conllevan Un amor Que te hace Hacer las cosas Espontáneamente Eso sí Te muestran Mientras tú Queriendo mostrar Tus logros Tal vez Queriendo ver Tus logros De profesional Las cosas Que has hecho Las campañas Que has hecho Y dicen No Lo que cuenta Es lo que has ayudado Es a abuelita A cruzar la calle Eso sí Es amor Y ese tipo De detallitos Pequeños Que a uno No le da Mucha atención Hay una pregunta Que dice Que me ha gustado Mucho Que le dice Este ser A las personas Que están ahí En el En esa etapa Que les dice ¿Qué has hecho En tu vida Que sea Merecedor De que me muestres Y a uno Ya lo deja Pensando ¿Qué has hecho De valioso Y también te dice ¿Y qué has hecho Con tu vida? Y el ser Se refiere Con esa pregunta A Si has llegado A amar Y aceptar A las personas De la misma manera Que este ser luminoso Te ama a ti En ese momento ¿Qué es lo que más Cuenta para este ser? Y también menciona Que A menudo Este ser Se interesa Por las cosas Que has aprendido Entonces Cuentan testimonios De gente Que Que va a charlas Que Ve libros Lee libros Ve documentales Todo para crecer Y dice Te menciona Que este ser De pronto Hasta hace comentarios Cuasi despectivos De eso Porque lo más importante Es que ames Porque el aprendizaje Se lo lleva A futuras vidas Se lo lleva A donde te toque ir En tu En tu camino Dimensional Pero lo que más Importa Para este ser Es cuánto Has amado Realmente Nada más No le importan Tus logros Personales Profesionales Ni nada Eso Exclusivamente El amor Y además Que Las personas Que han tenido Estas vivencias Dicen Que sobre todo Lo más importante Para estos seres Que se manifiestan No solo este ser De luz Lo más importante De tu aprendizaje En la tierra Es cuánto has amado Tu aprendizaje A nivel Científico Conceptual De crecimiento Personal De trascendencia De conciencia De trascendencia De conciencia Eso está en segundo lugar Lo más importante Es que Que ames Y además Que todos Los seres Estos Rechazan El suicidio Porque es La peor Manera De interrumpir Tu proceso De crecimiento Que dejes Todo es como Si en primer semestre Se te ocurrera Dejar la U A mitad de semestre Se te ocurre Dejar la universidad Pues No te has hecho Ningún bien Basta que empezar Otra vez Has perdido tiempo Has retrasado Tus cosas Por más que La La muerte Es una experiencia Maravillosa Quienes Hacen ese cambio Por lo menos La transición Es maravillosa Más allá Una vez más Repito Donde les toque ir Como almas En su evolución Que Les tocará Dependiendo De que han hecho En este plano Así de sencillo Hay un libro Maravilloso Que se llama Morir Para ser yo De Anita Muriani Este libro Cuenta justamente Su biografía Ella Literalmente Tiene un cáncer Terrible Y cuenta Un poco Cómo La llevan Al quirófano Cuando ella Ya estaba Chao Mientras Mientras Todos Ya La veían Muerta Clínicamente Ella era Lo más Lúcida Y en ese Momento Igual Se da Encuentro Con su padre Que la estaba Esperando Y después De que su padre Y una amiga Que estaba igual En el otro plano Le mostrara Cómo sigue Nuestra vida Después de la vida Física Lo potenciales Que somos Lo maravillosos Que somos Como seres Más allá Del cuerpo Físico Recién Anita Muriani Entendió El sentido De su vida Cuando su padre Le dice Ahora que ya Sabes la verdad Regresa Y vive Sin temor Alguno Anita Muriani Después de eso Reaccionó Despertó Ante el asombro De los médicos Y lo asombroso De esta De esta Anita Después de tener Un cáncer Pero así Tremendo Con tumores Así De tamaño De una pelota De béisbol De tenis Que a las dos semanas Se curó Por completo Del cáncer Y ella decía Lo que he aprendido De morir Es que Antes que nada Tengo que ser Yo Y no como Las demás Quieren que yo sea Tengo que ser yo Y saber que Como soy Soy perfecta Y no tengo Que tener miedo A nada Ella siempre Había vivido Un conflicto De satisfacer A las personas A las familias Y todo eso Lo había enfermado En el momento Que se dio cuenta Que podía vivir Sin miedo Desapareció La enfermedad Y sobre todo Cambió por completo Su forma de vivir Entendió Que la muerte No había por qué Tenerle miedo Que era una gran Etapa Como lo es Un nacimiento Y que Si estamos Vivos Viviendo Es por algo No estamos Gratuitamente También Michael Newton Se los voy a leer En su libro El destino De las almas Dice algo muy bonito Él menciona Se los leo En extenso Dice Muchos pacientes Me escriben Para expresar Cómo El ver Su inmortalidad Ha cambiado Sus vidas Esta es una muestra De una carta Y pone El detalle De la carta Aprendí Que la única cosa Verdaderamente Importante En esta vida Material Es la forma En que vivimos Y cómo Tratamos A los demás Las circunstancias De nuestra vida No significan Nada Comparadas Con nuestra Comprensión Y aceptación Del prójimo Posiblemente Es de lo que Menos nos Ocupamos Por querer Ser alguien En la vida Por querer Tener una profesión Ganar dinero Y hacer Un estándar De una vida Normal Que de lo que Menos nos Preocupamos Es de Comprender Al prójimo Aceptarlo Amarlo Ayudarlo Comprenderlo Y todo ello Parecería que somos Demasiado Individualistas Tú, tu familia Y nadie más Y así te la pasas Y uno no termina De comprender Y complementarse Con las personas Sobre todo De entender A las personas Sabiendo que Todos están En el mismo Proceso de crecimiento Pero que es lo que Nos pasa Normalmente Por la cabeza Te resientes Con las personas Te deprimes A través De circunstancias Con las personas No aceptas A las personas Rechazas A las personas Te enfadas Con las personas Y te deprimes Y no estás Entendiendo Que esto Es parte De un gran viaje Todos somos Parte de una Gran caravana Aprendiendo A vivir Y obviamente Lo triste Bueno No triste Sino No sé Cómo llamarlo Lo Lo importante Es que si llegaras A estar en ese momento En ese lecho De tu muerte Reciente Descuenta Que habías Desperdiciado Mucho tiempo Estando triste Estando enojado Luchando por algo Perecedero Y así Se te fue La vida Y justo Antes de morir Recién Quieres vivir Como quisieras vivir Sin preocuparse Tanto Sin tomarse Tan en serio Las cosas Compartiendo más Amando más Riendo más Porque he querido Mostrar A través De estos Pocos Autores De los tantos Que hay Que hablan Sobre el tema De la muerte Para motivarlos A A pensar Que La vida Continúa Después de la muerte Y continúa De una manera Que tal vez Nosotros No la podemos Imaginar Porque está En otro plano Que no podemos Ver o sentir Muchos de nosotros Pero Que la vida Continúa Que no es el fin Que sepas Que Tiene un sentido Morir Porque Estás Culminando Un aprendizaje Que tú Mismo Has optado Por hacer En esta tierra Y sobre todo También Hecho este tema Muy a la rapidita Para que no tengas Miedo A la muerte Y más importante Para que puedas Replantear Tu vida Para saber Qué estás Haciendo Con tu vida Y no estarte Dejando llevar Un poco Por Por la marea Por la sociedad Por el comercio Por muchas cosas Una vez más Quiero leerles Dos cosas más Que amerita leerlas Para no No irme por otro lado Porque me parece Maravilloso Elizabeth Kübler-Ross Justamente dice En uno de sus libros Mis pacientes moribundos Me enseñaron Mucho más Que lo que es morirse Me dieron lecciones Sobre lo que Podrían haber hecho Lo que Deberían haber hecho Y lo que No hicieron Hasta cuando Fue demasiado tarde Hasta que Estaban demasiado Enfermos Demasiado débiles Hasta que Ya eran viudos O ya eran viudas Contemplaban Su vida pasada Y me enseñaban Las cosas Que tenían Verdadero sentido No sobre Cómo morir Sino Sobre cómo Vivir Para mí Eso es maravilloso Tiene que ver Con la parte Más profunda Del ser Como verán No he tocado Religión alguna Ni mucho menos Pero sí he tocado Lo que es amor De entender Lo que has hecho De tu vida Y una vez más No esperar A que tengas Noventas De tus veinte años Para recién Plantearte Qué debiste hacer Qué no pudiste hacer Qué no hiciste Y en el libro Y todos temían Y todos temían Por su vida Y el apóstol Andrés En sus Cabilaciones Ante ese temor De morir Decía lo siguiente Pero él no tenía Miedo a morir Por el hecho de morir Mismo Por la muerte Misma Sino por una razón Mucho más profunda Que se las leo Dice Señor Maestro mío No quisiera morir Cuando apenas He dado el primer paso Hacia el cumplimiento De mis promesas Para contigo Porque nada tendré Para llevarte Como ofrenda Cuando me presente A las puertas De tu reino Él temía morir Con las manos vacías Ve llevarle Algo grandioso Algo amoroso Algo digno De mostrar Como dice Ese ser luminoso Qué has hecho En tu vida Ese era el verdadero Temor de Andrés En este caso En el libro De Apacetermas Y esa pequeña Frasecita A mí muchas veces Me hizo pensar Más de una noche De un pequeño Insomnio que tuve Aprovechando Hacer regresiones Ya había acabado Mi regresión Ya no sabía qué hacer Seguí despierto Y me decía Si hoy tuviera Que partir Qué voy a llevar En mis manos Qué ofrenda Voy a tener Y Te hace pues Preguntarte muchas cosas ¿No? Porque Haces la regresión Del día Y has estado Opeando Pepineando Estás haciendo De todo Enojándote Gritando Deprimiéndote Y volviendo A la pregunta Del ser ¿Qué has hecho Con tu vida? Nada Estoy deprimido Todo el día Bien Bien Ok Ya yo igual Te amo Bueno La próxima vida A ver si te va mejor Pero si perdemos Tienes que morir Tienes que morir Para resucitar Se refieren a dejar Justamente esas cosas Esos prejuicios Esos paradigmas Morir a tu antiguo yo Egoísta Dependiente Y nacer Y nacer a una persona Como mencionan Más en uno de estos Testimonios Donde lo más importante Es Cómo tratas a los demás Cómo te llevas A los demás Qué les regalas A los demás Tu tiempo Tu paciencia Tu sonrisa Tu conversación Tu apoyo Tantas cosas Y uno sufriendo Solito Porque Siente que es El fin del mundo De su vida Tiene todo el derecho Todos hemos vivido Por ese lado Pero eso no nos va a servir Para nada Si no entendemos Que estamos Diseñados Para hacer algo Más grandioso Que esto Una vez más Es un tema Muy Muy amplio Apenas lo he esbozado Espero que Por lo menos Haya dado ciertas luces Para que Despertar el interés En ustedes Que puedan investigar Un poquito más Les recuerdo Mencionado Elizabeth Kübler-Ross Michael Newton Brian Wise Raymond Moody Anita Muriani En fin Hay muchos más Como les digo Vamos a A poner los links De las bibliografías O de las películas O los documentales En En mi página personal Del Facebook O en la página En la página web Cosa que ustedes También puedan acceder Informarse un poquito Leer este material Que es abundante Es maravilloso Y sobre todo Realmente nos va Cambiar el sentido De lo que es la muerte Y de lo que es el sentido De lo que es vivir Y no temer más Si algún ser querido Parte Simplemente está naciendo Al otro lado No se está muriendo Está naciendo Nuevamente A lo que es su esencia Y eso no debería Entristecernos No importa No importa la forma Él o ella Ya cumplió Salió Y está haciendo Lo suyo Sigue en su crecimiento No tiene por qué Deprimirnos Podemos sentir La ausencia Podemos sentir Un poco de pena Pero no Deprimirnos Porque no hay razón Mientras más Nos informemos Mientras más Conversemos Inclusive Vamos a tener Experiencias Que mucha gente Llama mística Milagrosa Lo que fuere Que nos va A terminar De convencer De que no Acaba la cosa Ahí Que la vida Continúa Bueno Eso es Espero les haya dado Algunas lucecitas Que haya podido Ayudar algo Y bueno Que Diosito Me los bendiga Y nos vemos En la próxima charla Chao Gracias Este instante Con Wolfgang Kellert